¡Amiga! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¡Bien! Gracias. Te tengo que contar algo. A ver, ¿qué? Cuéntame. Sí, conocí a alguien. ¿En serio? Yo también. Pero a ver, cuéntame tú primero. Ay, es que hicimos este click maravilloso y la verdad es que estoy muy feliz a su lado. Se te notan los dejes de nuevo. Sí, es que me hace sentir segura, cómoda, como que todas las cosas que no salgan de sorpresa. Ay, ni mentes, me siento igual, te juro. Y aparte, ¿sabes qué? Desde que lo conocí, pone sus límites súper claro. Tiene sus líneas súper bien definidas, de ahí no se sale. Me encanta. Estoy súper enamorada. Como una buena comunicación, ¿no? Me pasa que ya sabe lo que quiero y lo que necesito y no le tengo que estar diciendo. ¡Qué increíble! Oye, ¿y vino contigo? Sí, está afuera. ¿Y el tuyo? También, ¿vamos? Ah, sí, claro. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.